Vos tuviste un episodio muy escandaloso en Palermo hace muchos años, en donde, digamos, toda la atención fue llevada hacia la mujer. Todo acto consentido entre adultos, es un acto consentido entre adultos y no se tiene que meter nadie más. Fuiste infiel. Y yo me casé muy tarde, tuve muchas parejas y fui infiel. La promesa de te voy a amar toda la vida. Yo te puedo prometer que el que soy yo hoy va a amar a la que sos vos hoy toda la vida, pero mañana no sé cómo vas a ser vos ni qué me va a haber pasado a mí. Se abre un mundo y ahí cada pareja es un mundo. ¿Pagaste o pagarías por sexo? A mí, en lo personal, no me gusta. Pero no me gusta, no por un prejuicio. No por un prejuicio. Ahora, la otra vez, vi que había un término nuevo. Yo necesito que pase algo más. Demisexual. Demisexual. Estoy en el límite de los demisexual.